¡Papá! 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 ¿Ya saben cuál es el segundo apellido de la Rigoberta Menchú? Farías Entonces El que la entendió, la entendió, ¿ok? Y él le dijo, ¡oye Esmeralda, Yadira, Berenice y Rigoberta Menchú! Farías Vamos a hacer el amor Dijo, ¿está usted loco? Pues si el amor ya está hecho ¿Usted lo que quieres? Dijo, Anímise, ándele Dijo, no, ¿está usted loco? Si necesitamos casados Pero ya está pedida y dada Pues sí, pero nomás de aquí para arriba ¿Quiere completo? Hasta que salgamos del templo en el casario y en el matrimonio Ándele, Anímise Dijo, no, ¿está usted loco? Está usted loco, está usted loco, está usted loco Dijo, ¿qué está haciendo? Dijo, es que luego lastiman las piedritas Está usted loco y aprovechando el terrenito Pero fíjate, ahorita que no me lo crean El texto que acabo de decir es en otomí Son de las muchas lenguas que todos se hablan en nuestra bendita patria querida El otomí, el náhuatl, el purépecha, tarasco, tarahumara Todo eso, ¿no? El serio Hay por ejemplo, ¿cómo se dice? En náhuatl No has cambiado nada Se dice, y está sí, guate Fíjate ¿Cómo se dice? Ballet parking Cuitlacoche Baño, Cacahuamilpa Lorena Herrera, chichi, cuilote Avión, se dice, irá Irá El jet, como es más rápido, se dice, ¿y usted? Adivina qué traigo Tequesqui tengo Esos patos me pertenecen Mis cuac No, mis cuac ¿Cómo se dice? Malena me cae gorda Se dice, Magdalena michuca Viuda, xola ¿No? Acabo de comprar un mercado sobre ruedas Tianguis tengo ¿Cómo se dice? Diego Armando Maradona Te es coco Y todavía te dice Coco York Fíjate, y ahorita que hablé de los volcanes Imagínate que le dijo El Iztacíhuatl Que es la mujer dormida Le dijo al Popocatépetl Que es Don Goyo Ay, es que así le dicen Le dijo Qué idiota eres, Popocatépetl No te pedí una erupción Allá se tardaron Pero sí le entendieron Es que sí le dijo No te pedí una erupción Ahora para que se te quite Me voy de Malinche Con el pico de Orizaba Le voy a entregar el cofre de Perote Por el volcán de Colima Y es que ahí me encanta La disposición que tiene el mexicano A divertirse de cualquier tema De cualquier cosa ¿A poco no es cierto? Yo creo que no hay un tema Del cual el mexicano No tenga un chiste De lo que sean Ahorita me pidieron allá El chiste del preso Mil años que no lo cuento Fíjate el del preso Matrimonio recién casados Primer noche de luna de miel Imagínate Imagínate la chava Uy Se había hecho Una bata de franela Desde aquí hasta el suelo Con encajitos Como le dijeron Que iba a haber mucho encaje Pues le puso por todos lados ¿Verdad? El hombre pues ya Más enterado Más todo Ya ves que el hombre Pues ya Se compró una tanga De hilo dental Gris con trompita de elefante No la llenaba el cuate Pero ahí traía la trompita de elefante Así no? Imagínate la noche Luna de miel La chava le dice Ahorita vengo mi amor Sí Se mete a cambiar La muchacha ¿No? El vato se mete al baño Dijo donde caiga la ropa Ya ves que normalmente El traje de boda Es rentado Donde caiga No, ahí está El cuate mira Se quitó la ropa Agarró su tanga De hilo dental Y para adentro Compaio Ay Ay Ya ves que se siente bien gacho Bueno me han platicado ¿Verdad? Que parece que traes aletas De buzo a poco ¿No así? Caminas como pingüinito Así Me han platicado De eso Que pasa ¿No? Entonces Imagínate el cuate Agarró su loción Luego Por si me besa Por si me abraza Por si se pasa Y Por si las moscas Sale del baño El cuate este Gracias Sale del baño Imagínate acá ¿No? Y ve a la chava Con su bata de franela Desde aquí hasta el suelo Con encajitos Que ella se hizo Con sus propias manitas Para su primera noche De luna de miel La ve y Se le falló el amor Ahí ¿Qué es eso? Y esa méndiga bata Mata pasión ¿Es qué? Y ella cándida Inocente Como todas las mujeres Ajá Dijo Yo la hice ¿No te gusta? Pues sí Está bonita Pero ¿No traes algo así Más chanchualón? ¿Más qué? Más chanchualón Acá no sé Un baby doll Un glillé Un liguero ¿Un qué? Dijo ¿Qué? Tu mamá No platicó contigo ¿De qué? Pues no Te dijo Que cañangas Ñangas Y lingolilingo No No te hicieron Ninguna despedida Soltera Sí En selva Cállate Dijo Mira Te lo voy a explicar A grosso modo Lo tuyito Es la cárcel Y lo miguito Es el preso Ah ¿Dónde tiene que estar El preso? Pues en la cárcel Pues vente Vamos a encerrarlo Hoy agarró El vato Oye la chamaca Parecía el coque muñiz Una sonrisa acá Y empezó a cantar La otra parte de mí La mitad de mi amor Mi complemento Oh El chavo Como en las películas Sacó su cigarro Y lo prendió No sé por qué Pero siempre prenden un cigarro ¿Verdad? Después de Y ahí está haciendo bolitas Parecía chiva Puras bolitas Oye la chamaca A los 15 minutos En el hombro Mi amor Chipichurris Pichoncito Cosita Y el cuate ¿Qué pasó mi amor? El preso Anda suelto Hay que meterlo A la cárcel ¿Sí verdad? Agarra el cigarro Lo apaga Se levanta El cuate Acá Uy La chamaca Empezó a flotar Fíjate En la habitación Mira parecía Trapecista de circo Nomás se balanceaba Y el cuate Se relajó Porque es normal Después de amor y paz El hombre Se relaja Y ahí está aquel Oye la chamaca A los 15 minutos En el hombro Mi amor Chipichurris Pichoncito Cosita Viejo Ya ves que en esos ratos Hasta los focos De 10 watts Te encandilan ¿A poco no? ¿Qué pasó mi amor? Dijo el preso Anda fugitivo Hay que meterlo A la cárcel ¿Sí verdad? Oye se levantó El vato Como mis hijos En la mañana Cuando no quieren Ir a la escuela Las piernas Como de potrillo Recién nacido Así no Ahí quisiera uno Como macho Tener las rodillas De gallina Para atrás Así verdad Para aguantar Masas Hizo un esfuerzo Sobrehumano El tipo La chamaca No flotó En el cuarto Se salió Al espacio sideral Así Y el vato No se durmió Se murió Cayó en la cama De esas veces Que la almohada Se te graba En el cachete A poco La chamaca Los 15 minutos En el hombro Mi amor Chipichurris Pichoncito Cosí Viejo ¿Qué? El preso Anda suelto Hay que meterlo A la cárcel Digo Si no es cadena Perpetua Pero Teo González Bravo Muchos brazos